¡Suscríbete al canal! Hola chicos, bienvenidos por fin a Charla de Queridas. Tenía muchas ganas de poder volver con esta sección, que era vuestra sección más amada y aquí estamos a tope con esta arma social tan importante que tiene este canal. Hoy vamos a hablar de los refugiados LGTBI. Son personas que tienen que huir de su país porque, ya sea por la sociedad o por la ley, no les dejan ser como son y amar a quien quieren. A día de hoy, 169 países no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo 25 en todo el mundo lo han legalizado. 72 países penalizan a las personas LGTBI por ley, 13 de ellos con pena de muerte y 8 la aplican. Los refugiados LGTBI están sometidos a acoso, secuestro, violación, tortura y, en muchos casos, asesinato. Hoy tenemos aquí a dos testimonios que nos van a contar su historia y quiero que entre todos intentemos entender cómo se siente una persona que lo tiene que dejar todo, que tiene que huir de su país sin saber qué va a ser de ella, dejando de lado familiares, amigos, incluso en algunos casos, tienen que huir de sus propios familiares. Y para contarlo, hoy tenemos aquí a Jeffrey. Hola, Jeffrey, bienvenido. Hola, Lucas. Gracias por asistir a este charla de Queridas de esta nueva era. Es todo un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Hola, Tael. Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias por venir aquí a dar tu testimonio. ¿Qué significa ser LGTBI en tu país? Las personas gays, en mi caso, son un poco perseguidas por la sociedad. Por muchas razones, a veces nos toca abandonar nuestro país. Pero se hace un poco más complejo cuando te construyes como trans. Pienso que desde que tengo cinco años, tengo uso de que me he sentido atraído por mi mismo sexo. Sí. Pues mi infancia fue un poco difícil. Yo soy una persona transexual. La persona transexual es que hace tránsito al otro sexo. Haces intervenciones quirúrgicas, pero también haces tratamiento hormonal. O sea, va por ciclos. Para empezar, lo empiezo reprimiendo porque vengo de una familia muy machista, muy conservadora. ¿Vale? Que tienes que ser hombre o eres mujer. Una de dos. Pero ya que tú le digas que eres gay o que te gusta otro chico, ya es machismo. Ya te empiezan a emigrar desde pequeño. Mi padre es machista, mis hermanos son machistas. La única que se logra entrar por primera vez es mi madre. Pero resulta que a los tres, cuatro años, mis padres empezaron a sentir que yo tenía unos comportamientos diferentes. Cuando me llevaban a la cama, yo le decía a mi mamá, por ejemplo, que me quería cortar el pene. Que si cuando despertara podía despertar con vagina y no con pene. Siempre resultaba yo con la ropa de mi prima porque me encantaban todos los atuendos que le compraban a ella. Mi madre al principio lo tomó como un boom, como una bomba para ella. Pues no. Decía que tal vez estaba enfermo o que tal vez estaba confundido. Cada escondida me decía que tenía que cambiar. Que tenía que tal vez moderar un poco mi carácter, mis manos. Que tenía que hacer cosas de varón. Tenía que jugar con chicos. Tenía que jugar fútbol. Tenía que hacer tantas cosas que te educaba de algún modo intentándote llevar a otro lado. Sobrellevar lo que yo no quería hacer. Tenía una vecina que sentía un poco más identificada con ella. Le comentaba un poco de mi situación. Y a menudo se fue dando las cosas. Iba confiando más en mi amiga que en mi propia madre. Pero resulta que yo nací en un pueblo de 25 mil habitantes. Con una estructura mental así pequeñita. Súper conservador. Entonces para mi mamá era muy fuerte. Para mis padres era muy fuerte asimilar esta situación. Paso a la escuela y son los profesores los que empiezan como de alguna manera. A captar ese comportamiento diferente, entre comillas. Porque me relacionaba con las niñas. Porque siempre que se me daba libertad de hacer actividades. Me inclinaba por las actividades de mujer. Estos roles que se le asignan a las personas. Así es que el niño tiene que ir de azul, la niña tiene que ir de rosa. En Latinoamérica, por la heteronormatividad que existe. Esto está muy, muy encumbrado en la cultura. Más cuando entré a la escuela me comportaba de una forma más femenina. Pero ya al salir de la escuela como que ya hay un poco más machito. Como dicen. Todos los psicólogos que llegaron al pueblo durante el tiempo que yo estuve en ese pueblo. Pasaron por mí. Porque los profesores siempre llamaban a mis padres y les decían. Mira, llegó este psicólogo. Lleva a la niña a ver qué es lo que pasa y todo el cuento. Entonces, terminé yo siendo como el ratón de laboratorio de todos los psicólogos que fueron al pueblo en ese momento. Sí, en mi escuela nunca me hablaron en cambio de sexo. Que habían enfermedades. Que habían homosexualidad. Nunca me hablaron de este tema. Yo siempre preguntaba que era gay o que era esto. Pero siempre me varían el tema. Siempre en la mesa me decían, no hables de eso. Nunca me hablaron. Había una clase que se llamaba orientación. Pero era una orientación hacia lo que tú ibas a hacer en el futuro. Sobre que tú eras un varón, que eres una niña. Pero nunca vas a decir, mira, este es gay. Una clase que se llama orientación, pero de orientación sexual ni hablaba. A mi padre lo asesinan a los nueve años. ¿Lo tenías tú nueve años? Sí. Asesinaron a mi padre en una masacre. Y nosotros nos vamos desplazadas a la ciudad. A mi mamá le tocó hacer como el papel de padre y madre. Y somos súper, conectamos súper bien. Llego a la ciudad, entro al instituto, hallago todo el instituto. Ya me quiero dejar que hacer el cabello. Ya quiero llevar maquillaje. Ya quiero modificar mi uniforme. Los chicos deben ir de blazer, de corbata. Pero no querías. Obviamente yo no quería hacerlo. Ya entrando al colegio ya fue como la puerta a liberarme de lo que yo era. Entró un compañero en ese año que era gay. Y nos identificamos desde el primer momento, ¿sabes qué? Esto se nota. Pues empezamos ya a soltarnos de todo lo que no éramos. Sí. Mira, y hoy así también. Entonces fuimos descubriéndonos ambos. Llegamos al cuarto año donde otro chico empieza también a hacer como transición. Empieza conmigo. Nos íbamos a los baños y nos maquillábamos cuando timbraban. Ya entrábamos ya, mejor dicho, montadas. Eran dos personas. Eran dos en el mismo aula. Y unías fuerzas. Total. Pero hay una estructura. Hay una institucionalidad allí que... No puedes ingresar y llegar al punto del fin de año donde dicen, tú no tienes cavidad el próximo año acá. ¿Te echaron? Claro. Ya empezaba como el pantalón siempre es un poco formal. Nosotros siempre le agarramos de los lados, lo ajustamos un poquito. Para hacerlo ajustadito, ¿no? Como que se te hace notar a las piernas o las pompas, ¿me entiendes? Ya me empezaba a sacar las cejas, me delineaba los ojos. Siempre nos llamaba la atención, ¿sabes? Porque siempre los maestros nos decían, mira, tienes que comparar con un chico. Trata de no hacer esto. Porque te van a dar una sanción y pueden llamar a tu padre. Ya como que no me importaba. Como que me daba igual. Ya te daba igual y tú seguías parante. Y yo seguía hasta que en dado momento me llamaron a la consejería y llamaron a mis padres. Fue cuando el caos llegó a mi vida porque no me permitieron salir. Yo le digo, voy al baño. No, 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 no. Dije yo, me van a matar. Porque de hecho mi padre siempre decía a mí, si un hijo me sale gay, lo prefiero matar antes de que se vaya a morir de sida. Vengo de un hogar violento. Mi padre era alcohólico. Los pasaron a una oficina a mis padres y a los padres de mi compañero. Y ya les dice que qué está pasando con ellos. Si nuestro comportamiento es siempre así en casa o solo en el colegio. Porque estamos perjudicando a nuestros compañeros. Como que a los otros compañeros les molestaba que nosotros anduviésemos así y actuáramos así. Madre mía. Y ya me dice, mi padre, ¿qué te pasa? ¿Qué putas te pasa? Yo tengo un varón, no un maricón. Empiezo a llorar de los nervios. Claro. ¿Qué putas te pasa? Te lo estoy repitiendo. Y cuando mi hijo acuerda me da. ¿Qué crees? ¿Que te mate acá? Y es donde los maestros le dicen, mira, no le pegues. Déjame que con mi hijo yo hago lo que quiera. Me han llamado a esto. Pues ahora fronte. Me ha agarrado de la mano y me ha querido sacar de la oficina para irme a mi casa. Y yo gritaba, le dije que no me dejaron porque mi padre me iba a matar. Porque que a él los hijos gay, jamás. Porque él no iba a ser una vergüenza para la sociedad. Pues mira que él no me logra sacar. En ese momento mi madre se desconcerta. Y es donde le dice, deja que es mi hijo. Sea como sea, es mi hijo. Y yo ya sabía, pero no te lo quería decir tanto. Y mi padre ya la quiere agarrar con mi madre. Que le quiere como pegar. Y ella se remete. Y ya le dicen que, padre, fue un caos, ¿sabes? Porque estuvieron al aborto y llamaron a la policía. Mi padre es un hombre machista que lo crearon machismo. Y nadie lo va a sacar nunca de ellos. Sin embargo, ahora en su edad, él sigue con su machismo. Que a él le caen mal los culeros y que eso. Para él los maricones no existen. Y si él estuviera un poco más joven, se dedicara a matar gay. Madre mía. Con eso, siempre me lo decías. Los matar a uno por uno, me fuera matando uno por uno. Para que sean hombres. Que qué putas les pasa. Entonces, ya mi padre se va. Yo ni quería llegar ese momento a mi casa. Yo quería irme. Y yo le dije a mi madre, no quiero ir. A mi otro compañero, su padre, peor. Ya al siguiente día, pues, ya volví a normal. Y lo volví a hacer. Y me llamaron hasta que un momento me expulsaron. Por ir con las camisas ajustadas. Pues ya ir ajustado todo. Por hacer de las tejas. Ya me decía que el colegio era una institución para educarnos. Para tener albergados gays. Porque nosotros podíamos desconcertar la mente de los otros chicos. Porque es como si yo hubiera hecho algo malo. Y no es que haya hecho algo malo. No, claro, te echaron injustamente, por supuesto. Te echaron por ser tú. Y eso es absurdo, totalmente. Y tu familia, ¿qué te decía? No, mi mamá ha sido espectacular conmigo. Además, porque ella sabía. Desde pequeñita. El ser humano que tenía en la casa. Salgo de allí y quiero empezar el tránsito. El tránsito a mujer. A mujer. Perdón, vamos a recapitular. ¿Vas a tu instituto? ¿Y te sientes mejor en este nuevo instituto? Porque ahí no te dicen nada o...? No, pero tengo que ir como chico. Me voy con el otro amiguito mío. Yo empiezo a participar en concursos de belleza. Con trans ya operadas y todo el cuento en las discotecas. Gay. Aquí ya llené a 16 más o menos. Pero llegó un momento donde mi mamá me hace como un stop. No vas muy rápido. Tienes que bajarle como el acelerador a la cosa. Y me dice, edúcate. Porque es que en el imaginario colectivo que se tiene en Colombia. Es que las personas trans. Hablando de personas trans mujeres. Tienen dos oficios asignados. O eres prostituta o eres peluquera. Tú no te encuentras una persona trans. Profesora, abogada, médico. Entonces mi mamá tenía ese miedo. Empecé a sentir tanto miedo. Me sentí amenazado por mi propia familia. No era tanto del exterior, sino que en mi interior. ¿Qué me pasa? ¿Me van a matar? O sea, no dormía. No me concentraba en nada. Hasta el punto que me tuve que ir de mi casa, ¿sabes? Te fuiste como sin avisar. Se lo dijiste a tu madre. Salí una mañana. Saliste una mañana y... Para no volver nunca. ¿Y tu madre no te fue a buscar? Nunca no sabían. O sea, no tenían ningún dato mío. Me estuve casi ocho años. Sin ver y sin tener contacto con ellos. ¿De verdad? Para nada. Me fui. Es como salí ya. Yo me fui de la ciudad. Emigré para la costa. Sin un hogar. Sin un techo. Sin alguien que me dijera, ven a dormir y ya. Conocí a un amigo. De tanto que andas en la calle. Como que conoces personas. El chico era transformista. Empezaba un proceso de hormonización. Ya empecé a ver lo que yo lo hice. Estaba haciendo una transición a hacerme una chica trans. ¿Ah, sí? Sí. Y yo, esta es la vida que voy a llevar. Pues no tenía dónde agarrar algo. No tenía a nadie, pues. Lo primero que me salió fue eso. Que el chico me decía, puedes vestirte. Tu cuerpo lo puedes moldear a una chica. ¿Tú querías ser una mujer? En dado momento quería ser una chica. Ay, podemos parar. Estoy seco. Bebe, bebe. Si está aquí el vino para eso, señoría. Para beber. Y desinhibirse. A ver, cuéntame esto que me interesa. Pienso que ese camino que me trazó mi mamá fue el camino correcto. Porque el amiguito con el que yo salí y eso, también es trans. Pero es trans que ejerce el trabajo sexual. Y no estoy diciendo que el ejercer el trabajo sexual esté mal. Es válido. Cierto. Pero de alguna manera, cuando lo haces, estás dejando por medio muchas cosas que te restan dignidad. Y si mi mamá no me hubiese trazado esa ruta, seguramente yo estaría en una esquina con él. Me tomaba la droga y salía a la calle y me valía. Y esta jo, la perra que quiero ser y el maricón que me da algo me la gana. Ya no tenía miedo. Empiezo las drogas, voy aumentando las drogas. Hasta un punto que ya necesitaba prostituirme seguido para tener dinero. Ya empezaba a tener clientes, como le suelen llamar. Me iba con un hombre en un carro, ya me daba dinero, me fue gustando el dinero. Decía, esto es lo que me gusta, que esto quiero. Compraba maquillaje, compraba hormonas, compraba más ropa. Comprábamos pelucas, carteras, tacones altos. Siempre en el mismo mundo de las transsexuales, ya como que quieres ser mejor que la otra. Hay como competitividad. Exacto, voy a opacarla esta. Yo siento que yo siempre he estado como en un lugar de privilegio, porque pude acceder a la universidad. Que me permite estar con personas con un nivel académico alto y tú sabes que cuando hay apertura mental, pues hay más de alguna manera receptividad. Termino la universidad. ¿Y qué estudiabas? Hice licenciatura en educación física. Termino la universidad y empiezo una especialización en gerencia, que de alguna manera yo sabía que debía correr si quería hacer el tránsito. Hice la especialización, hice la maestría, entré a un diplomado de seis meses en investigación avanzada. Entonces me hice investigadora y llegué a un punto donde me presenté a un doctorado en México en derechos humanos. Joder. Sí, me presenté y me llega la carta de aprobación al doctorado. Entonces hice como un alto y le dije a mi mamá, mira mamá, ¿por qué no hacemos un alto? Hago la transición y cuando haga la transición me voy y hago el doctoral. Claro. En Colombia la legislación permite que la seguridad social te brinde todo el proceso, el tratamiento médico quirúrgico. Me decía, te vas a tomar las blancas, no las amarillas. Solo las blancas porque las blancas son como la hormona más fuerte. Tenía una amiga él en un centro de salud que se las conseguía gratis. Me dejaba una diaria y ella empezaba a tomármela. Me daba las pasillas pero me inyectaba una inyección que se llamaba de Propovera. Jamás se me va a olvidar de mi vida. Luego empecé a inyectarme más seguido. Empiezo con otra hormona que se llama Nomás Es. Empiezo a inyectarme más. Tenía psicólogos, tenía psiquiatras, tenía sexólogos, el endocrinólogo, el urólogo, el cirujano plástico, el cirujano reconstructivo. Que me iban de alguna manera dando como las pautas para llegar al punto donde estoy yo. Lo que hace la seguridad social es dilatar y dilatar y dilatar tu proceso que te llevas 10, 15 años esperando. Este cambio que es ahí cuando me reúno con cuatro amigos el año anterior en el 2017 y tomamos la decisión de crear una fundación que ayude a trace puentes para que los chicos transexuales e intersexuales puedan acceder a todo este servicio. ¿Por qué? Porque te encuentras con personas que empiezan a inyectarse en hormonas a los 14 años. Te estoy hablando que la esperanza de vida de una persona trans en Latinoamérica es de 33 años. Y tú dices, ay, pero ¿cómo que una persona se va a morir a los 33 años? Pero si tú te vas a la calle, el contexto te da la respuesta y es que te encuentras, chicos, que se empiezan a inyectar a los 14 años, se empiezan a automedicar. Entonces lo que va a pasar es que tú vas a tener una cirrosis porque tienes el hígado constantemente trabajando, trabajando, trabajando. Tuve una amiga, de hecho de San Pedro, siempre me decía no abuses. En un momento la hormona te pone en un estado depresivo, en otro momento te pone feliz, en otro momento te pone histérico. Y hay un momento que la mayor parte no aguantan y van al suicidio. De verdad. Ya dije yo esto, me preguntaron, ¿en un momento te has inyectado biopolímero? No solo eso, sino que están las intervenciones quirúrgicas artesanales. Estas intervenciones quirúrgicas artesanales que se inyectan silicona líquida, que se inyectan aceite de avión. O aceite de avión en casos, tengo una amiga que en ese momento conocía que se inyectaban aceite de avión. Es fatal, pues tienes que usar como un formador de por vida para que no se te riegue el aceite, porque si te esparce el aceite en tu cuerpo, te mueres. Compran las jeringas con que inyectan las vacas y compran la silicona líquida. Introducen la aguja, dejan la aguja adentro y lo que sacan es la jeringa y van llenando y se van inyectando. Los orificios son de este tamaño, entonces como no hacen sutura, lo que hacen es que compran pegante del más potente y pegan la piel. Tú te encuentras con personas que ves y va saliendo el líquido que se puso con sangre, mezclado con sangre. Aquí lo que tenemos es necrosis de tejido. A los dos o tres meses aparece la necrosis de tejido o el paro cardiorrespiratorio a los dos o tres días de haberte hecho esa intervención. ¡Madre mía! Ya en dado momento me empezaron a pedir dinero. Como vos estabas posando en esta esquina... ¿A pedir dinero a quién, perdona? Las mismas transexuales. ¿Las mismas transexuales? Ya me decían, ellas les llaman posar. Digamos que yo poso en esta esquina siempre como hay una proxeneta, por decirte así, que le digo, tengo que pagar para yo estar en esta esquina. Y si no te gano la cara, mariconcito. Te des peluco. No acepté. Me empieza a golpear. Me pega, me quita la peluca, me gana la cara, me empiezan a agarrar patadas todas. Fueron todas a por ti. Estaba pasando del nivel que ya me estaban dando y ya no era permitido. Que en el mundo de las transexuales hay un respeto. Los jóvenes tenemos que respetar a las viejas en pagarles dinero. Estamos hablando que en Colombia el 73% de las personas trans no terminan el bachillerato, no terminan el instituto. Entonces los niveles de educación son supremamente bajos. ¿De qué vas a vivir? Llegas a donde los proxenetas que están allí, todo el cuento, entonces vas a vivir de la prostitución. Pues estaba estudiando. ¿Ah, tú estudiabas? Siempre estudiaba en la tarde. Bueno, en mi país existe una opción que si tú trabajas puedes optar el estudio de 5 de la tarde o de 6 a 9. Después del colegio me transformaba en la chica y me iba allá para la calle. Llegaba hasta las 6, 7 de la mañana, drogado, borracho. Este tipo de cosas nos llevaron a nosotros a constituir la fundación. Esta fundación lo que hace es salvaguardar todo esto y que la gente pueda hacer este cambio de manera como buena salud, sin sentirse discriminados, sin tener que llegar a la prostitución, ¿no? ¿Cómo se llama la institución? Se llama INGED, Instituto Caldense para el Género y la Diversidad. Porque consideramos que hay unos derechos y que la gente tiene que darse cuenta que existen estos derechos. Llega a esos extremos es porque no se entera que tiene unos derechos y no hace uso de ellos. La mayor parte de crímenes de odio son hasta las trans, que ejercen la prostitución y a veces en dado momento se van y no regresan, aparecen muertas. Tuve dos amigas que las mataron en el 2014 y una en el 2013. Se fueron con un cliente y al siguiente día aparecieron muertas. A los dos, tres días. ¿Amigas tuyas murieron? Amigas que yo conocí con quien entable amistades, con quien hice conversaciones, muertas. Entonces ya fui como aquel miedo. Dije yo, esto me pasó a mí también en dado momento. Y al tener 20 años viví una experiencia tan fuerte, ¿sabes qué? Cuando me he ido con un cliente en un carro, ¿sabes? Y tuve sexo, no me quiso pagar. Regreso en esa misma noche, agarro un taxi. Y ya me miran mis amigas que yo digo golpeada. Y me dicen, ¿qué te pasa? No me han querido matar. Te lo dije, mira que ese hombre no me la hacía buena. Y pensamos que el hombre te iba a hacer un daño. Y empieza aquel caos, dije yo, esto no me está gustando. Ya tenía miedo, ¿sabes? Llego a un punto que llegaba a mi casa, me sentía lo peor, me sentía la peor basura. Me emborrachaba, me drogaba. Me tiraba en un piso, en un colchón, me inyectaba heroína. ¿Heroína también? Decía yo, esto no quiero en mi vida. ¿Qué te está pasando, Jeffrey? Ya no me sentía feliz con mi cuerpo. La vida bonita que me habían dicho que yo iba a llevar ya no era la que yo quería. Llego a un momento que me sentía tan acorralado que pensaba en el suicidio. Decía yo, esta es la mejor forma de liberarme todo. No le importo ni a mi familia, no le importa la sociedad, a nadie le importa. La gente me toma como un objeto, como que te follo, te vas y adiós. Incluso la esperanza, ¿no te agarrabas a la esperanza? Ya no me basaba la esperanza porque como que no le importa a nadie. Podemos evitar y de alguna manera disminuir esa brecha que existe en las personas trans. Estamos hablando que 10 meses que lleva la fundación, tenemos caracterizados 220 personas en lo que es la autonomía. Es decir, que la necesidad está. ¿Me puedes explicar un poco vuestra fundación qué hace exactamente? Sí, mira, nosotros tenemos varias líneas. Asesoramiento jurídico, las acciones de tutela, seguir los casos, cuando se les niegan las hormonas, cuando se les niegan los diáticos. Para el próximo año estamos organizando que algunos de los chicos que ya terminaron el instituto puedan ingresar a la universidad. Es decir, llevar gente trans a las universidades y que esto se empiece a ver con total normalidad. Tenemos dos chicos estudiando ya medicina, maravillosos, con unas historias increíbles. Tenemos un chico estudiando licenciatura en ciencias sociales. O sea, estamos haciendo cositas, pero que no nos costan. Y los costos dentro de ellos es el por qué estoy yo aquí hoy. Madre mía. Fue cuando decido a los 22 años de, digo yo, esto no, empiezo un proceso diferente. Empiezo a cortarme cabello y ya empezaba a tener otros aspectos. Ya decía yo, tengo que buscarme un trabajo. Me decía, ¿por qué es un trabajo de día? Yo, pero es que por uno, por ser gay, no te dan trabajo. Porque en mi país sucede. A veces por ser gay no te dan trabajo. Te dan trabajo en una cantina, en un bar, donde es lo peor. En mi país, ¿vale? Más a una persona transexual. Estamos a miles de años para que empleen a una transexual en una empresa. Me logro graduar y... Me gradué de bachiller. De bachiller. Ajá. Y dice, yo tengo que cambiar un poco mi aspecto. Vuelvo a ser un chico y verás. Logro volver a mi casa. Fue arrepentido, ¿sabes? Llorando, explicándole toda mi situación. Mi madre llorando, qué, qué, por qué me había pasado. Pero en el momento de que llegas a tu casa después de ocho años, o sea... Llego arrepentido. Llego humillado. Cuando me han visto, me miraron una apariencia que nunca la creyeron. Pues tenía una apariencia en dado momento de chica. Ay, me dijeron que qué había hecho yo, que en qué momento había hecho eso, que eso no era lo mejor. Pero por ustedes, ustedes estropearon mi futuro, por decir así. Por ustedes, eso y esto. Ustedes me tiraron cuando yo más necesité su amor y su cariño, su comprensión y su afecto. Decirme. Claro. No reprocho a las personas que quieran ser transexuales. Si se sienten así, que lo hagan. Pero decía yo, esto no es lo que yo quería. Me equivoqué. Realmente no te sentías mujer. Me humillo, le digo, perdónenme, voy a hacer lo que ustedes quieran de hoy en adelante. Ah, pues como que aceptaste sus normas. Sus normas, pero... Ya mi madre como que me decía, yo siempre te voy a querer como sos. Siempre te voy a amar como eres. No te puedo cambiar el cambio y sentirme en mí. Eso es lo que yo siempre quise que ustedes me dijeran. Ya mi padre siempre con su machismo me dijo, si sos eso, ya no puedo lidiar contigo. Pero mi casa vas a respetar las reglas que yo voy a poner de hoy en adelante. Dije yo, ok. Pero yo comprendí que hice un error al expulsarte de mi familia. Ya empiezo a trabajar. Mi primer trabajo fue en un restaurante. Empiezo a tener un aspecto más de varón. Ya empiezo a decir esto realmente, sí. Mi padre ya un poco contento y ya empiezo a ver la vida de otra forma. Me la pasé bien, estuve un tiempo, unos 4 o 5 años estable. Me sentía cómodo con mi familia. Ya ahorita en el 2017 como que empieza el caos otra vez, ¿sabes? Pero el 24 de junio del 2018 me llegó una primer carta de amenaza. Donde dice que estamos de alguna manera desarticulando la estructura de la familia tradicional. Que estamos corrompiendo a los niños, que estamos de alguna manera creando unos ambientes no favorables para el desarrollo biológico normal y natural del ser humano. Cuando me llega la segunda, ya ahí sí decimos, no, mira, la cosa va en serio. Ya hay un temor instalado por el caso de mi padre. ¿Te amenazaban de muerte? Sí, amenazas de muerte, claro. Llegaban al edificio las cartas. No hay que desconocer que en Colombia estamos hablando de un conflicto interno de 50 años. Donde hay unas guerrillas, donde hay unos paramilitares. Son estructuras que de alguna manera generan miedo en la población. Cuando tú recibes este tipo de amenazas, tú sabes que la cosa no es que pongámonos a pensar o esperemos a ver qué pasa. Y al día de ayer se han asesinado 226 líderes sociales en lo que ha corrido el 2018 en Colombia. Ahí no hay tiempo de pensarlo. Me reúno con mi mamá y le digo, mira, pasa esto, esto y esto. Las condiciones no son favorables. Yo me tengo que ir. Ay, no me pongo super sensible. Lo puedo. Tranquila, De. Tómate tu tiempo. Empiezo a recibir mensajes de amenazas, notas, audios donde me dicen que me van a matar por ser gay, que les tengo que pagar una cierta cantidad de dinero. Me empiezan a decir que les tengo que dar tanto dinero, que si no lo hacen me van a matar o van a matar a mi familia. Y empiezo a crear odisea. Cosa que nunca se lo dije a nadie de mi círculo. Me fui a la policía. Le dije yo, alguien me está amenazando, me quieren matar. ¿Pero por qué? Ya le enseñé los números, los mensajes. Es que no tengo ni idea. Me dice, pero te has metido con este chico. No sé quién es, no conozco a nadie. Me dice, pero te hago una pregunta y no te molestas. No, pero tú eres gay. Sí, le digo, ¿y qué tiene? Pero no has acosado a algún hombre. O te has metido con un hombre casado. Le digo, ¿cómo voy a acosar a alguien, señor? Vuelvo con su llamada. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a matar, maricón. Me has denunciado. Se enteró. Quedó yo como que... Te metiste con la persona indicada. En ningún momento le dije a nadie. Me lo callé yo solo. Pero mis padres me lo han notado. Más mi madre me dice, te miró tan raro, Jeffrey. Dicíme lo, madre, no sé. Me agarro en un momento tan emocional que empiezo a llorar. Y mi madre, ¿qué te pasa? ¿Qué te han hecho? ¿Qué estás haciendo? Que no me... Sí. Le empiezo a decirle que me quieren matarme. ¿Pero por qué? Empiezo, le cuento todo. No me siento seguro y me van a matar. Pero porque le has hecho algo. No le he hecho nada. El hombre le ha agarrado conmigo de la nada. Me dice, lo mejor es que te vayas de acá. Se lo dijo a tu madre. Yo es que te fueras del país. Lo mejor es que te vayas, Jeffrey. Porque te van a buscar, tío. Y te van a matar. Estas son cosas grandes y... No sé por qué le han agarrado contigo. Debe, aquí es un poquito de agua, caramba. Creo que te va a venir bien. Me metí a internet y digo yo... País, ¿dónde puede un gay vivir bien? ¿Pusiste esto en Google? En el Google. Lugares para personas gay con refugio. España, Barcelona y Madrid. Organizaciones en Barcelona. Una organización que se llama INJAC. Me salía adopcida. ACATI. ACATI dice, para refugio, migración LGBTI. Buscabas en internet y te decidiste ya. Entonces, por ACATI, entiendo. ¿Vienes a España? Vengo. Y antes de cumplir el mes de permanencia aquí, hago la solicitud del asilo. Pero me encuentro con que la cita me la dan 4 o 5 meses después de la solicitud del asilo. O sea, tengo la entrevista para el 4 de enero. Y yo hice la solicitud del 14 de septiembre. O sea, tú tienes que definir la situación. Yo no me puedo quedar así cruzada de brazos hasta agosto, que hipotéticamente me llegaría la tarjeta roja con permiso de trabajo. Dime, Tael, ¿qué se va a poner a hacer durante todo este tiempo para poder subsistir? Cojo a la calle sin tener a nadie. Me voy a un parque. Empiezo ahí, me agarro la noche, me quedo. Empiezo a conocer personas que estaban en el parque en dado momento. ¿Vivías en parque en ese entonces? Nosotros no somos cosas. Nosotros somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos unas necesidades. Unas necesidades psicológicas. Porque venimos de un proceso. Ay, no. Tranquila, tómate tu tiempo. No pasa nada, cariño. Paramos, ¿hace falta? Es una batería, sí. Tranquila, Tael. ¿Podrías pagar el hotel cuando trabajabas? Ya no tenía dinero, ya no tenía ningún peso. Logro ir a un lugar de internet y empiezo a buscar la organización que había hallado, que se llama Cati, y me dice que saliera en tal calle. Llego a la organización. Me recibe un señor que es el presidente, que se llama Rodrigo. Me dice, ¿tienes dónde estar? Yo no tengo dónde dormir, no tengo comida, no tengo nada. O sea, estoy en la calle. Llegué a Barcelona el 13 de septiembre. ¿Hace nada? Me recibe la trabajadora social. Tengo esa problemática. ¿Cuál es de alguna manera como la ruta que yo debo tomar para poder llegar a tener un bienestar, unas posibilidades de vida pues dignas? Hago la solicitud del asilo y sigo conectada con a Cati. En este momento estoy haciendo voluntariado, entonces estoy con bibliotecas vivientes, estoy con encuentros improbables. Próximamente voy a estar con las chicas trans privadas de la libertad, de una manera aquí, en Barcelona. ¿Tú eres activista ya donde vayas? Donde vayas, soy activista porque yo pienso que uno no puede pasar por el mundo solamente como a robar aire. No vamos a ser Gandhi, ni vamos a ser... Pero yo creo que lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que haga el otro, el vecino, lo demás. Todo eso de alguna manera ayuda a que la sociedad el día de mañana, que nos vamos de este mundo terrenal, la dejemos mejor. Ya me dieron un documento que me certifica que ya estoy como que formando parte de la sociedad acá y tengo un papel que me hace, como que me sobreprotege de que estoy haciendo un proceso de asilo. Tengo amigos que se les ha negado el asilo político porque dicen, no, pero es que en Colombia, en Colombia ya hay un proceso de paz y ya todo está en armonía. Pero no. Pero si vas al contexto, es totalmente diferente. Hay un proceso de paz sobre el papel, pero cuando llegas a los territorios te encuentras... No, no sucede. Todavía sigue el desplazamiento forzado, los asesinatos... Hay como una capa, ¿no? Hombre. De que parecemos liberales, de que todo, derechos sociales, tal. Y luego te encuentras con que no es así. Es que en España, por suerte, hemos progresado más que en otros países. Aunque nos queda un largo camino todavía. Ay, hombre, sí. Porque ya me han atacado dos veces en el metro. ¿Sí? Sí. Me parece terrible. Bueno, es que, de hecho, se ha registrado que desde el año pasado en España el ataque a la comunidad LGTBI, los ataques de violencia y tal, han aumentado un 38%. Quiero decir que por eso digo que todavía queda un largo camino aquí en España. ¿Qué les dirías a esas personas que nos están viendo que podrían vivir tu misma situación? Sí. Pienso que todo debe comenzar en el hogar. Sus padres deben tener confianza en sus hijos. Cuando sus hijos les digan algo, hacerle caso, pues, pienso que un hijo nunca te va a mentir. Pienso que los padres deberían darle la confianza grande. Que tal vez mis padres en dicho momento, por su machismo, no me lo pudieron dar y tuve que tomar un mundo diferente. Retomar otra vida que no la quería tomar y pienso que todos deberíamos de dar un grado de confianza a nuestros hijos en todo momento. Te agradezco muchísimo porque sé que aquí no estoy sentada yo. Estamos sentadas miles de personas trans, hombres o mujeres, que necesitamos estos espacios, que necesitamos que la gente nos mire con otros ojos, con otras perspectivas y que nos dignifiquen. Y espero que lo consigamos. ¡Muchas gracias! Claro que sí. Todo. Muchas gracias. A ti. Importante, os animo a que sigáis a Tael en sus redes sociales para dar fuerza a este movimiento que impulsó desde Colombia. ¿Visitéis su fundación? Instituto Cartelense para el Género y la Diversidad. In-Head. In-Head. Compartid mucho este vídeo porque es importante lanzar este mensaje. Extraño a mi familia, sobre todo a mi madre, pero pienso que prefiero tenerlos largos a estar yo en un ataúd que me estén velando. Prefiero estar acá que hablo con ella constantemente, pero me siento bien, me siento tan acogido y pienso que ya se siente bien también. Yo estoy convencido que seguro que te acabas recortando. Gracias. Seguro que te va a ir genial la vida, de verdad. Espero que me vaya bien este país. Lucha por tus sueños porque al final... Siempre, siempre he luchado por lo que he querido. O sea, tener el valor que tú tuviste de irte a un país distinto, sin tener nada, sin saber a dónde ibas, o sea... Hombre, comenzar una vida nueva donde nunca has estado es tan difícil, pero... No todo el mundo. Pienso que uno siempre se tiene que llenar de valor, quitar esos miedos y si no lo haces tú, ¿qué más lo puedes hacer? Efectivamente. Gracias, Jeffrey, por venir aquí. A ti por invitarme. Por tu testimonio. Gracias nuevamente y te agradezco tanto. A ti. Y finalizamos como con las telenovelas. ¿Por qué conmigo no hiciste tres, dos, uno? Toma dos. Así ya me siento más... Bueno, chicos, hasta aquí el charla de queridas de esta nueva era. En este caso hemos hablado sobre refugiados LGTBI. Me gustaría que realmente todos nos paráramos a pensar que valoremos también lo que tenemos en casa. Es importante que todos tomemos conciencia y que adquiramos estos valores de compromiso social. Donar dinero a estas asociaciones para que la gente que viene desamparada de fuera pueda tener una vida mejor. Compartir este vídeo para que sean visibles estas realidades. Seguirme en mis redes sociales porque ahí estaréis atentos de cuando voy subiendo vídeo a YouTube. El charla de queridas continúa, por supuesto. Al igual que el resto de secciones. Y bueno, sin nada más que añadir, chicos, hasta el próximo vídeo. Os quiero. ¿Nos hacemos una foto todas juntas?